¿Qué es Jean Alain Rodríguez? Jean Alain Rodríguez hace una apuesta groseramente arriesgada. El ex procurador fue a solicitar que se le quite el grillete electrónico y la medida de coerción que consiste en prisión domiciliaria. Esto está fresquecito al momento de filmar este capítulo del otro canal de Aneo de Santos. Y digo que es una apuesta muy arriesgada porque con toda seguridad lo que quería el ex procurador en su momento era que lo sacaran de prisión. Era un asunto ya incluso hasta humano porque quería estar cerca de su esposa y de sus hijos. Pero una vez en su casa, digo, no es que yo le esté diciendo ni a él ni a nadie lo que tienen que hacer. Nada que ver. Yo estoy analizando esto desde la distancia. No creo que ningún juez se tome ese riesgo de variarle esa medida de coerción. Porque aquí hay un componente y es el manejo de la opinión pública. No en vano el mismo Luis Henry Molina le pidió a los jueces que no se dejasen llevar de la presión social a la hora de tomar su decisión en el terreno de cualquier fase de juicio alguno. Y él lo dijo porque sabía que esa es un arma que ha estado utilizando muy inteligentemente los gemelos fantásticos. Aunque hay que decir que el primero que usó esa arma guiado o dirigido por Danilo Medina fue en efecto el entonces procurador, el mismísimo Jan Alain Rodríguez. Se puede decir, y no defendiéndolo, pero se puede afirmar que Francisco Domínguez Brito ni siquiera en sus momentos más beligerantes contra Félix Bautista llegó a utilizar esa herramienta, todo ese despliegue visual y de morbo, que es un expediente que se filtró, bla, bla, nada de eso. Eso se puede decir que lo inauguró en República Dominicana el ex procurador Jan Alain Rodríguez y hoy en día es víctima de eso. Pero que Jan Alain se atreva a esto revela que hace tiempo que el asunto está en el terreno que habíamos anticipado. El asunto se fue a lo personal. De hecho, nunca se dio una colaboración de Jan Alain con el Ministerio Público y yo lo revelé aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando todo el mundo comenzó a decir que Jan Alain estaba colaborando, que Jan Alain estaba cantando? Yo dije antes de eso o planteé un escenario en el cual se daría la única posibilidad de que Jan Alain hablara. También cuando el mismo Carlos Balcácer dijo que estaba dispuesto a llamar a Danilo Medina, dije, esa es una estrategia para decirle a Danilo o para recordarle que Jan Alain está preso porque por lo visto él se ha desentendido del ex procurador, ya sea a nivel económico o en otra línea. Pero dije, o finalmente concluí, no ha hablado y no va a hablar. Y recuerdo que otros colegas que él estaba hablando y dije, hey, hey, no está hablando, eso es mentira. Me la jugué. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque vi, me olí en el ambiente, que lo de Jenny Berenice con Jan Alain ya había trascendido a lo personal y que en esa misma línea lo del ex procurador contra Jenny Berenice también había trascendido a ese mismo plano, el de lo personal. En consecuencia, Jenny Berenice nunca le iba a pedir a Jan Alain que hablara porque lo último que ella quería tener en su mente, en su cabeza, era el recuerdo de que logró llevar a cabo su lucha contra la corrupción, de que logró cortarle la cabeza política, humillar, sepultar, escupir a Danilo Medina gracias a una delación de Jan Alain. Ella no quería eso. Ella estaba dispuesta a lograr alcanzar esa meta por cualquier otro camino que no pasara por Jan Alain. Pero en esa misma línea, en el caso de Jan Alain, él también le correspondió a ella y llegó a un punto en el cual él se decía, mejor me pudro aquí antes que hablarle a ella o delatar y no por un asunto de fidelidad a Danilo. No fue por eso que él no lo hizo. Lo hizo por un asunto de repudio, un repudio que es mutuo. Jenny Berenice aborrece a Jan Alain y Jan Alain aborrece a la gemela fantástica. Estamos hablando acá de un tema que no se suele analizar cuando mis colegas hablan de todo esto porque hablan de lo económico, hablan del ego, pero pocas veces hablan de lo emocional. No se construyó camino o punto de encuentro entre Jenny Berenice y Wilson Camacho. Corrijo, Jenny Berenice y Jan Alain. Jenny Berenice y Jan Alain por lo que acabo de describir. Porque se fue a lo personal. En consecuencia, nunca hablaron, nunca se pusieron de acuerdo, nunca hubo relación de Jan Alain sobre Danilo Medina. Al final del día, un servidor tuvo la razón. Pero esto que él está haciendo ahora va en esa línea. Él está forzando el mingo y está forzando el mingo porque él quiere una victoria más allá. ¿Contra quién? ¿Contra la opinión pública? No, señores. Él quiere una victoria más allá. Nada más y nada menos que contra Jenny Berenice Reynoso. Pero, repito, está forzando el mingo. Ya él logró que lo mandaran para su casa. Ya él está precisamente en su hogar, rodeado de la gente que él quiere. Y lo que le queda es echar para adelante y ver al final del día cuál es la decisión que se toma en un juicio de fondo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. La farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lote Don. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común, un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. El problema que no es problema. ¿Cuál es? Lo voy a decir categóricamente. Miren, yo digamos que tengo una valoración por el doctor Gómez Mazara, político adulto joven. También respeto mucho la figura del erudito Ramón Alburquerque, sin duda el polímata por antonomasia de la clase política dominicana. Pocas veces se encontrará usted en nuestra clase política con un cerebro también estructurado en diversos temas. Ahora bien, al pan pan y al vino vino. Están diciendo que la candidatura del doctor Gómez Mazara y del ingeniero Ramón Alburquerque por el otro lado serán un problema grave y serio de cara a las pretensiones de la reelección. Miren, en el momento mismo que el presidente decidió hacer una primaria interna con padrón cerrado, le aniquiló literalmente el gallo en la funda a ambos. Me refiero al ingeniero Burquerque y al doctor Gómez Mazara. Porque ambos perfiles políticos contestatarios se nutren de situaciones adversas que sus adversarios suelen entenderle así, ligeramente, a un punto donde cuando usted lo ve en la distancia se dice, cayó en el gancho del doctor Mazara, cayó en el gancho del Burquerque. Porque ambos perfiles políticos necesitan eso para crecerse. Yo no conozco un escenario, o no lo recuerdo, del doctor Gómez Mazara que no sea uno de confrontación. No estoy hablando de que si sus causas son justas o no. No me refiero a eso, sino no recuerdo un escenario político en donde el doctor Gómez Mazara no haya logrado sobresalir con ese gran don que tiene para la dialéctica retórica. Que no sea sobre la base de una confrontación. La última vez que él fue noticia, y fue recientemente, fue por el tratamiento injusto y totalmente abusivo e indelicado que se le dio a él y a un grupo de personas que estaba con él en una sala. Algo que es un espectáculo vergonzoso y que uno no se siente bien viendo ese tipo de maltratos. Pero bueno, entonces, el ingeniero alburquerque, fíjense que siempre tiene que ir a la ofensiva. Ya sea contra Leonel Fernández o contra quien sea. A un punto de que el ingeniero alburquerque ha llegado a cuestionar la condición intelectual de Leonel. Y si hay algo que usted no puede desmeritar en Leonel es precisamente su condición de eso, de intelectual. Pero el ingeniero alburquerque ha dado ese paso, quizás guiado por la lógica de suma cero, de que si brillo yo, tú tienes que ensombrecerte. O sea, en su universo no se concibe que exista un Ramón alburquerque polímata y un expresidente Fernández que sea una persona intelectualmente acabada. Todo eso se logra o usted lo ve. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que darse una confrontación continua. A un punto tal de que si hay un fuego ahí, ellos tienen que apagarlo con gasolina, sí o sí. Ese es el paradigma. Ese es el modo de proceder continuo de ambos. Que Luis Abinader diga, sí, se va a hacer primaria, primaria con padrón cerrado, es literalmente hablando, tumbarle el 70% del relato al doctor Gómez Mazara y al ingeniero Ramón alburquerque, que ahora tendrán que elaborar una línea narrativa contestataria. Tampoco podemos subestimarlos. No podemos. Ahora bien, este es un problema que no es problema. Porque ya veo a muchos colegas hablando de que se le va a poner la cosa difícil al presidente Luis Abinader. Y yo les voy a decir por qué no será así. Porque se entiende que el presidente, en su condición de actual mandatario, tiene en sus manos la mayor cuota de posibilidad de quedarse en el poder. Muchas de esas personas que están desencantadas y que se sienten engañadas por el actual mandatario van a volver a caer en la promesa. ¿Y saben ustedes cuál será la moneda de canje para vender? Que en un próximo gobierno de Luis la cosa será diferente y que sí serán tomados en cuenta. ¿Saben ustedes cuál es la moneda de canje? El hecho de que Lisandro Macarrulla ya no está en el palacio. Lo estoy diciendo hoy. Lo que se va a vender es la narrativa de que ya se podrá contar con empleos. Porque el mayor obstáculo para eso que era Lisandro, ya lo despacharon. Anótenlo hoy. Ese es uno de los relatos con los cuales se volverá a comprometer al perremeísta desencantado.